Tú debes escuchar para que sé lo que me va a decir Sensacional baile de 15 años de Rubí Ibarra García Este 26 de diciembre En la Comunidad de La Joya Villa de Guadalupe, San Luis Potosí Con la presentación de Los Cachorros de Juan Villarreal Indomable de Cedral Innegable Y en la Comida Relevo X No olvides llevar tu topper El 15 años de Rubí será impactante Tendremos una chiva de 10 mil pesos y otras 2 de Eso es mentira Y a las 1.30 de la tarde La misa será en Zaragoza de Solís Oficiada por el Cura Belcacho Consigue ya tus boletos con Doña Jacinta En la tienda de Don José y en Los Carros de Sonido Patrocinado por Botas y Botines del Paisano Pulquería de Don Melquiades y Jugos Doña Gracia Este baile es solo para conocidos Yo no sé lo que van a hacer ustedes Pero yo voy a bailar mucho Yo no sé lo que van a hacer ustedes ¡Gracias! Gracias por ver el video.